Música Y claro que no sabía todo lo que pasaría A Manuel, Lupe y Benito la muerte les achacaron La suerte traían de lado pero no eran pistoleros Aunque la gente de apodo les decían los bandoleros Roberto, hijo de Reséndiz, decía voy a vengarlo Cholé, novia de Benito, decía no voy a odiarlo La soledad y Benito estaban enamorados Don Marcos el comisario y Holanda era su agente A don Antonio le exige que a sus sobrinos se entregue Decía si eran culpables que la justicia les pese Y ahí le va para toda la gente de Michoacán y Guanajuato, compa Música Todos sabían que Benito serén atada de a Cholé Ahí Roberto lo espera y la vida le ha ganado La llave busca Roberto, sacó pistola y lo mata Música Los tres hermanos Estrada, a los dos vimos en guerra Música Y de disparos certeros a los de Estrada mataron Así mueren los cuadreros que con sus vidas pagaron Música Esta es la historia, señores, de tres hermanos rancheros Música Que por causa del destino se volvieron bandoleros Ellos no hubieran querido, pero así quiso el destino Música